Alguien se encontrará en tu mirada Nunca se espera el amor Antes de abrirme el corazón Cuando se adorte la ilusión Alguien se encontrará en tu mirada ¿Reconoces a Máscara, señorita? David, ¿va a protegerlas? No te cases por nosotras ¿Y si me voy a casar con ella? No significa que nos dejemos de ver Eso espero Este es uno de nuestros clientes más importantes Así que no me puedes fallar ¿A qué hora tengo que estar? ¿Ya te me pediste? Sí, a ver El correo de liberación no procedió ¡Ey tú! ¿Qué haces ahí? ¿Cuál es tu pabellón? ¿No me oyes? Sí, tú No oyes lo que está pasando Hay que encontrar las llaves del doctor Antes de que las gane un enfermo Ven, ayúdame a buscar ¡Muévete, por Dios! Pégate, mi amigo ¡Pégadita, mi amigo! Por último, los cónyuges están obligados a vivir juntos Guardarse en fidelidad Y socorrerse mutuamente De acuerdo con el Código Civil, les pregunto Mía González ¿Quiere usted contraer matrimonio con el señor David Roldán Por su libre voluntad? Sí, sí, sí quiero ¿Y usted, David Roldán, quiere... Sí, quiero Bien En virtud de los poderes que me confiere el Estado Declaro que Mía González y David Roldán Quedan unidos en matrimonio ¡Bravo! ¡Beso! 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 ¿La encontraron? ¡La encontraron!